En el ensayo decidimos que ahí se iba a acabar la canción pero nosotros estamos acostumbrados a seguirle y yo entonces él como que pensó que iba a seguir como la vez pasada pero en realidad en esta tocada íbamos a terminar ahí nada más pero él se fue por eso y por eso no te equivocamos ¿Pues no se notó? Y yo hablando acá Bueno pues, pa' que miren que estamos tocando en vivo No hay playback Bueno, vamos a ir con esta canción que se llama Can't Buy Me Love y vamos a ir a un descanso de unos 10 minutos nada más y vamos a regresar con un repertorio más amplio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!